Estás en búsqueda de nuevo contorno de ojos que te ayuda a desinflamar bolsas, aclarar ojeras, humectar muy bien la zona, que se mantenga elástica. Hoy te traigo la recomendación de una que he estado probando las últimas semanas y que me ha encantado. Y es esta de izin que se llama Kaox Ice. Algo que me gusta mucho es su aplicador cerámico efecto frío porque además de que ayuda a esparcir muy bien el producto, nos da un masaje que ayuda a descongestionar muy bien la zona. Además se llama Kaox Ice porque tiene vitamina K óxido. Este actúa sobre el tono de las ojeras disminuyendo ese color morado o pigmentado. También tiene ácido hialurónico por lo que nos va a hidratar muy bien y nos va a ayudar justamente a prevenir pequeñas líneas de expresión. También tiene Ailis que es un componente que también ayuda a descongestionar bolsas. También tiene un ingrediente que se llama Aloxil que nos va a ayudar a reducir lo oscuro de las ojeras. La fórmula hidrata muy bien, se absorbe muy rápido sobre la piel. Y como puedes ver deja muy muy bien iluminada la zona. Puedes utilizarla por la mañana y por la noche y la encuentras en Amazon o en farmacias por un precio aproximado de $800 pesos o $40 dólares y te la súper recomiendo. ¡Gracias!